Amiguitos en casita, me da mucho gusto tener la presencia del ballet Macalani que dirige la profesora Marta Barrera. Con ustedes, aquí estas pequeñitas. ¡Fuerte el aplauso! 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 Significa, es una marca de una toga. Ori significa, al estar a la moda. Hogar. Significa, besar. Ori significa, sabotear. Significa, vagar. Ori significa, volar. Droguería. ¿Qué les parece, amiguitos? Es el punto de vista de nuestros cuates. Boga, bogada y bogar. Boga será algo de las focas, ¿no? Boga, foca, ¿será algo así? Boga, bueno, bogada, bogada, ¿será una malteada? ¿Sabor bogada? Bogar, bogar, ¿será un rico chocolate? ¿Qué será bogar? ¿Jugar? ¿Jugar bien? Bogar, ¿qué será? ¿Quién sabe, verdad? Bueno, pues, amiguitos en casita, nunca te quedes con la duda de las palabras. Cuando tú tienes duda de alguna palabra, ¿qué haces? Le pregunto a mi mamá. Le pregunto a tu mamá, ¿y tú? Les pregunto a mis amigos. A tus amigos, ¿tú a quién le preguntas? Cuando tienes duda de alguna palabra, ¿a quién le preguntas? ¿A tu mamá? ¿Tú a quién le preguntas? Busca en el diccionario. Busca en el diccionario. Busca en el diccionario. Exacto, amiguitos. En el diccionario, claro, también le puedes preguntar a mamá, papá, a tu hermano mayor. Bueno, ¿qué significan las palabras? Esta sección me encanta, porque nunca hay que quedarse con la duda de las palabras. Checa tu diccionario, ahí vas a encontrar muchas palabras. Si lo haces diario, le dedicas cinco o diez minutos, vas a conocer muchas, muchas palabras. Bueno, ¿quieren saber qué significa boga, bogar y bogada? ¿O boga, bogada y bogar? ¿Quieren saber? Sí. Uy, no se escuchó. ¿Quieren saber? Sí. ¡Chéquelo! ¡Chéquelo! ¡Vamos!